Estamos menos 5 grados, güey, no mames, güey. ¡Exagerado! ¡Ay, no mames, güey! No está haciendo tanto frío, güey. Güey, no mames, güey, ¿por qué vienes sin nada, cabrón? Güey, estamos menos 5 grados. ¡Uy, estás en la gota, güey! No sabes lo que dices, güey. ¡Ah, nada, güey! ¡Qué exagerados, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué exagerados! ¡Uy, güey, qué pedo, güey! Sí, pero... Así siempre estoy, güey. ¿Cómo ya sabes quién? ¿Cómo ya sabes quién? ¿Cómo ya sabes quién? ¿Cómo ya sabes quién? ¡Tienes frío, güey! ¡Tienes frío, güey! ¡Yo no siento frío, güey! ¡Sí tienes frío, güey! Yo lo siento a toda madre, güey. ¡Ah, no! O sea, güey, pero no mames, güey. ¿Por qué te gusta el frío, güey? ¿Por qué te gusta, güey? ¿Por qué, güey? Porque no sudas, güey. No te suda atrás, güey. Yo el chile prefiero que me suda el culo, oliendo culo. Sí, güey. ¡Ah, ya nada, güey! Pero calientito, güey. Está temblando, güey. ¡No, güey! Está temblando, güey. ¡No! Güey, pues ponte una pinche chamarra, güey. ¡No, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira! ¡Me tomé un Red Bull, güey! ¡Nah! ¡No mames, güey! ¡No se la dote! Con nosotros no tienes que fingir, güey. ¡No estoy fingiendo! ¡Ponte un suéter, güey! ¡Ponte un pinche suéter, güey! ¡No mames! ¡Es que me tomé un pinche Red Bull! ¡Mira! ¡Un caché, mijo! ¡Mira! ¡Venga, gare! ¡Nah, verá, nada, no mames! ¡Saga mi pita, güey! ¡Nah, verá! ¡No, güey! ¡Pero te gusta el pinche frío, güey! ¡No, güey! ¡Ay, pero qué mucho frío! ¡Aguántese! ¡No, no, no! ¡Pero estoy aguantando! ¡Es un Red Bull, güey! ¡Me tomé un pinche Red Bull, güey! ¡Nah, no mames! ¡Chinga! ¡Limon! ¿Vamos a ir allá o no? ¡Pero ponte un suéter, güey! ¡Ponte un suéter, güey! ¡Vamos! ¡Huelen, güey! ¡Es que traes las altas, güey! ¿Estás poniendo la nariz roja? ¡Nah, pues! ¡Por otra cosa! ¡No, no mames, güey! ¡Nah, no mames, güey! ¡Pero qué, Robel, si vamos a ir allá o no, güey! ¡No, dónde, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡Mira, güey! ¡No, mamá! ¡Me estás temblando a madre, güey! ¡Vamos! ¡Ya se le empezó a caer el pelo de ahí de la sinidia, güey! ¡Vamos, pero ponte ropa, güey! ¡Es el Red Bull! ¡Le estoy diciendo, güey! ¡Vamos, pero ponte algo, una chamada! ¡Ah, te está dando fría, güey! ¡Ah! ¡Ya acepta, güey! ¡Que el pinche frío no está chido, güey! ¡No, no los puedo abrazar! ¡No los dirán! ¡Yo quiero abrazarlo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es mi camarada, güey! ¡No es por el frío, güey! ¡Wey, acepta que hace frío, güey! ¿Eres camarada? Sí, güey. ¿Eres camarada? Sí, güey. ¡Pues los quiero abrazar, güey! ¡No, no sé, güey! ¡Namá! ¿Eres un cafecito, güey? ¡No, chinga! ¿Qué es el cafecito? ¡Te estás tapando contra tu hija, güey! Te va a agarrar la tos, güey, ¿eh? ¡Mira! 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 Los labios los tiros morjados, güey. Es sequedad, güey. ¡Nah! ¡Iy! ¡Ya se engripó, güey! ¡Ya, güey! ¡La tos es la que de lata, güey! ¡Ya, es este, güey! ¡Ya, es este, güey! ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡Me dio como que alergia, güey! ¡Pues sí! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Te va a dar una pulmonía, güey! ¡No, no! ¡No, no, 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 güey! ¡Ya, ya, ya! ¡No, güey! ¡Estoy bien, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, eh! ¡Te va a dar una pulmonía, güey! ¡Me estoy sintiendo medio mal, güey! ¿Aún tú le dieron una pulmonía, güey? ¡Y en la calabra me vas a andar! ¡Es que sí está fresquísimo! ¡Sí, güey! ¡Pues es que te dijimos, güey! ¡Sí está siendo medio fresco, pero no para tanto! ¡Pero ya ponte algo, güey! ¡Ponte algo, güey! ¡Ya vete para tu casa, güey! ¡Déjale caigo, güey! ¡Ya está, güey! ¡Es que me siento medio mal, güey! ¡Arre, güey! ¡Sí, güey! ¡Arre, pues! ¡Sale, güey! ¡Sí, güey! ¡Sale, güey! ¡Es que no entiende, güey! ¡Ya le habíamos dicho que... ¡Ah, chingada! ¡Ah, se quedó tieso, güey! ¡No, mames! ¡Se quedó tieso, güey! ¡Se congeló, güey! ¡Se congeló, güey! ¡Está tieso, güey! ¡Se congeló, güey! ¡No, mames, güey! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Llévalo a su casa, güey! ¡Sí, güey! ¿Qué pasa, güey? ¡Chinga, la señora no tiene frío, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Para el otro lado, güey! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado, güey! ¡Para el otro lado! ¡Mames, pobrecito, se quedó congelado, güey! ¡Para eso, güey! ¡Para eso, güey! ¡Para eso, güey! ¡Para eso, güey!